Capítulo 16 Con una flexión de su voluntad y energía maldita, envió el primero de seis finos pinchos a Químico. Con otra muestra de voluntad, los cinco restantes bajaron para flotar alrededor de ella, distrayendo la atención de Químico del movimiento de Aiko hacia la forma caída de Novara. La punta se volvió borrosa hacia la mujer mayor, pero carecía de la velocidad supersónica que podría haber obtenido con la técnica de la horquilla. Uno de los caídos encarnados cargó hacia adelante sin prestar atención a las depresiones que dejaba en la tierra con su propio paso y saltó en defensa de la mujer, atravesando con el primer clavo sus ojos desarmados. Químico se vio obligada a caer de rodillas mientras forzaba su mano a formar un sello en forma de cuenco invertido para controlar mejor las encarnaciones restantes. Una encarnación se quedó atrás para proteger a la frágil mujer, mientras que las dos restantes cargaron contra ella con fuertes pisotones que indicaban sus inmensos cuerpos. El último, que todavía tenía su atención, se puso de pie con dificultad, notó con el ceño fruncido. Si no tuvieran ningún punto débil real, la mejor manera de inmovilizarlo sería interrumpir por completo su energía maldita. Con un chasquido de su dedo y una flexión de energía maldita, la púa que había enterrado en la encarnación se multiplicó y destruyó el cuerpo de adentro hacia afuera, con los fragmentos restantes saliendo del cuerpo y empalando a la otra encarnación que protegía a Químico. La otra mujer gritó en estado de shock mientras retrocedía de su posición de rodillas y caía de culo. Kuhisaki lanzó una mirada mordaz a la ex doncella del santuario antes de hablar. Donde usted pasó sus últimas décadas planeando la liberación de Jorogumo, yo pasé la mía preparándome para el día en que ella pudiera estallar. La primera de las dos encarnaciones que cargaron hacia ella finalmente estuvo a su alcance, y ella obligó a su atención a volver a ellas. Se estiró y apuntó con dos dedos a la encarnación que cargaba antes de bajar los dedos con un fuerte tirón de sus muñecas. Dos finas púas cayeron del cielo. Uno se enterró en la parte posterior de la rodilla de la encarnación, obligándolo a caer al suelo, mientras que el segundo se enterró en la articulación del brazo extendido y lo obligó a caer al suelo. Atrapado. La segunda saltó sobre el cuerpo de la primera en una estocada, y obligó a sus rodillas envejecidas y debilitadas a agacharse debajo de la criatura. En el momento en que intentó volver a ponerse de pie, sus rodillas se agarrotaron cuando la artritis asomó su fea cabeza. Solo tuvo la oportunidad de mirar el encantamiento recuperado, incluso mientras se retorcía y se volvía hacia ella, antes de que una rama de árbol pesada y anudarase estrellara contra su cara. Aiko tenía una expresión feroz en su rostro, cuando la pesada rama se partió en la placa frontal blindada de la encarnación. Un segundo después, Kuhisaki finalmente se puso de pie y se obligó a levantarse, sacando una pequeña aguja de su bolsillo y golpeándola contra la desorientada encarnación. No tenía la longitud suficiente y estaban demasiado cerca para que su energía maldita generara una fuerza real, por lo que tuvo que hacer trampa. Técnica maldita. Horquilla la siguiente explosión de fuerza atravesó la encarnación y envió su forma rota volando más hacia los árboles. Al devolver su atención a la encarnación atrapada, una flexión de su voluntad también la hizo morir. Se obligó a mirar a Aiko, solo para ver que la mujer más joven había levantado a Novara de donde la había dejado, con las extremidades temblorosas. ¿Cómo está ella? Quebrar ella parpadeó y estaba de rodillas. Ojos borrosos miraron confundidos las formas inconscientes de Aiko y Novara. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tsk el sonido atravesó el claro como una bomba. No. Pensó incluso mientras se obligaba a girar su cuello repentinamente rígido y rígido hacia un lado. Cada movimiento fue una lucha, hasta que finalmente la vio una vez más. No. La estatua de paja cayó lentamente como si la gravedad hubiera perdido algo de poder sobre ella, incluso cuando una mano blanca y pálida se coló fuera de ella. Las personas restantes que ya hacían suplicantes fueron visiblemente agotadas de su última esencia a un ritmo acelerado antes de finalmente colapsar en huesos y carne marchita. No. Kami por favor no. Se enfureció, suplicó y oró a dioses indiferentes. Cadenas de varias toneladas cayeron alrededor de la muñeca, rotas y aplastadas. No otra vez. Una mano pálida de color blanco eso emergió primero antes de que le siguiera un cuerpo inhumanamente hermoso. Kuhisaki observó con los ojos muy abiertos cómo emergía la figura escultural. Cabello negro como boca de lobo que enmarca los rasgos de porcelana de un rostro de forma ovalada. Tenía una hermosa nariz y tarres pingona, con ojos negros y seis puntos rojos justo encima de los ojos. Un kimono yacía envuelto a su alrededor ligeramente despeinado por su atrapamiento de décadas y suelto alrededor de los hombros, exponiendo las delicadas y sensuales clavículas y escote. Podrían haberla confundido con hermosa si no fuera por la locura que había en sus ojos. La presión que exhibió descuidadamente suprimió todo lo que estaba a su alrededor, enviando una llamarada en un mar vacío y demostrando que ella era la que estaba por encima de todos. La luna estaba baja, proyectando largas sombras que se arrastraban por el bosque. Un viento helado susurró a través de los árboles desolados y rotos de las batallas anteriores y trajo consigo un silencio inquietante roto solo por ecos distantes e inquietantes. Las nupes que pasaban junto a la luna añadieron un brillo espectral a la escena, revelando destellos de rincones olvidados y fachadas decadentes. Una sensación de presentimiento se instaló en el aire como si ojos invisibles observaran desde la oscuridad, y cada paso que daba resonaba con el peso de la fatalidad inminente, mientras jorrógamo salía de su sello. Su primer acto fue una mirada alquímico arrodillada, el segundo fue darle un revés con su delicada mano. Un revés que partió y astilló la cabeza de la anciana. Enviar fragmentos de cráneo y sesos al suelo con la fuerza de un cañón. Te tomaste demasiado tiempo, tonto feo e insulso. La voz contrastaba con las palabras. Su voz tenía la textura aceitosa y sedosa que un vendedor habría hecho cualquier cosa por obtener, mientras que las palabras eran tan vulgares y ásperas como las de cualquier matón callejero a la vuelta de la esquina. La forma sin cabeza de químico cayó al suelo sin huesos. Sin cabeza del daño que acababa de recibir. Al menos su muerte fue indolora, notó Kujisaki incluso mientras intentaba tropezar y ponerse de pie. Dos décadas y apenas podías abrir las puertas, es por eso que nunca fuiste mi favorito. El tono completamente insensible de la voz envió escalofríos por la columna de Kujisaki. Sabía lo que vendría después y, como un reloj, los ojos del espíritu maldito se fijaron en su figura que luchaba y se iluminaron considerablemente. Mi pequeña y linda Chiyo, gritó el espíritu maldito con una inclinación de cabeza y una sonrisa que era todo dientes. Chiyo. Un nombre que pocas personas se atrevían a llamarla. Qué lindas vacaciones me diste, continuó el espíritu delirante, sin prestar atención a lo que realmente había hecho, o probablemente sin importarle. Esos ojos negros como boca del lobo recorrieron las formas caídas de Novara y Aiko y se abrieron considerablemente, e incluso me trajiste bocadillos, qué dulce de tu parte. Un parpadeo más tarde y la forma vestida con un kimono de jorogumo estaba sobre ellos. Una lengua rosada salió de su boca para acariciar suavemente sus labios rojo sangre mientras alcanzaba al duro caído. Kujisaki hizo ademán de mover los dos picos restantes que flotaban justo encima de ellos, incluso si sabía que era demasiado tarde. Incluso si supiera que dos no eran suficientes para enfrentar al caprichoso espíritu maldito. Que Kimiko había liberado en un estúpido acto de servidumbre que la vio recompensada con un cráneo roto. Un pie calzado con una zapatilla apareció de la nada, presionando su suela contra el sorprendido rostro de porcelana de jorogumo antes de dispararle en la espalda en una precisa explosión de fuerza. El espíritu maldito fue enviado de regreso, pasando junto a las figuras disecadas de los aldeanos y cayendo cabeza abajo en el bosque. Kujisaki finalmente sintió que la presión sobre ella disminuía lo suficiente como para obligarse a levantarse y enfrentar a la persona que salvó a su nieto por segunda vez. El mocoso de Gojo. Su largo cabello blanco se acomodó a su alrededor, justo cuando se agachó protectoramente alrededor de Nobara y Aiko. Siniestros ojos carmesí miraban fijamente el bosque en el que jorogumo había tropezado, y Kimiko les lanzó una mirada penetrante. Lo último que escuchó es que el mocoso Gojo de seis ojos tenía unos misteriosos ojos azules, no ojos rojos y negros que gritaban malevolencia en un rostro apático. Ella lo había notado la primera vez pero lo había ignorado, pensando que era su herad la que ofuscaba su vista. Ahora, tan cerca de los ojos sabía que eran tan reales como sus manos y piernas. Desde cuando el clan Gojo creó otro monstruo, apartó su atención del niño y la centró nuevamente en el bosque. Tendría que volver a conectarse con el mundo del Jujutsu aunque solo fuera para evitar sorpresas como esta. Eso era si de alguna manera lograban sobrevivir a este desastre impío. El mocoso no se había movido de su lugar sobre las formas caídas, incluso cuando sus ojos estaban enfocados en el bosque. Ella ya viene, gritó, con voz suave como la de un niño, incluso con un tono vacío y sin emociones. Kujisake notó distraídamente lo similar que era a Horogumo, con palabras que nunca parecieron coincidir con el tono. Se concentró en el camino que Horogumo trazó hacia el bosque, dándose cuenta de que, por alguna razón, no podía ver el espíritu maldito que el niño señalaba con certeza. Atribuyéndolo a una característica de sus ojos, centró su concentración en las dos púas restantes. El sonido de las ramas crujiendo y rompiéndose finalmente llegó a ella, y volvió los ojos cansados hacia donde salió Horogumo. Incluso después de recibir un golpe que había hecho temblar el mismo aire que respiraban, de frente, sus rasgos de porcelana no habían mostrado signos de daño. Cualquiera que fuera la lesión que sufrió, se había recuperado rápidamente, con apenas un chapuzón en su inmensa piscina de energía maldita para reconocer el peso del golpe. Una sola mirada de observación a Horogumo fue suficiente para que el niño lo admitiera. No puedo matarla, señaló sin ningún miedo o emoción real en su tono. Al menos no puedo arriesgarme a usar a Materasu el tiempo suficiente para quemar su regeneración. Ella notó el nombre de la diosa, ¿era realmente lo suficientemente altivo como para nombrar su técnica maldita como un dios? ¿Podemos sellarla? Preguntó. Ella no caerá en el mismo truco dos veces, respondió Kujisaki, su voz ronca y áspera en comparación con la del chico. ¿Reforzamiento? Tal vez, reconoció incluso cuando Horogumo salió completamente del bosque, con toda su atención en el chico de pelo largo. Kujisaki sabía lo que implicaba esa mirada. Con suerte, la monstruosa e insondable energía de maldición que Horogumo dejó escapar fue suficiente para activar viejos mecanismos de seguridad que los superiores de la sede de Jujutsu establecieron. ¿Qué técnica? Gritó el espíritu maldito mientras se detenía a unos metros de ellos. O los hechiceros de Jujutsu se han vuelto más fuertes repentinamente en solo un par de décadas, o tú, mi hermosa niña, labios escarlatas estaban pintados sobre una lengua rosada, mientras que sus ojos negros tenían una mirada hambrienta y depredadora, eres algo diferente. ¿Qué deseas? El niño gritó en un tono indiferente. Su postura era relajada y flexible mientras se levantaba de su posición en cuclillas para ponerse derecho. ¿Comprar tiempo? Pensó. ¿Originalmente? Solo quería reclamar aquello de lo que mi hermosa Chiyo me mantuvo alejado, dijo la Horogumo, su tono coincidía con el de la mocosa, incluso si sus rasgos decían algo diferente. ¿Ahora? Tengo que admitir que tengo cierta curiosidad por ti, niña. ¿Y qué hermosos ojos tienes? Horogumo se movió con la última palabra, moviendo los brazos formando un amplio arco. Durante todos los años que había conocido al espíritu maldito. En realidad, nunca la había visto pelear. Entonces, ¿qué ataque atacaría desde tan lejos? Un fuerte empujón hacia un lado la envió al suelo de cabeza. Levantó la cabeza a tiempo para ver al mocoso correr hacia adelante, antes de saltar. Su cuerpo se giró en el aire y paralelo al suelo mientras hacía un giro en el aire con un movimiento brusco antes de aterrizar en un giro del que se recuperó suavemente. ¿Qué? Fue el único pensamiento en su cabeza antes de que el sonido de los árboles derrumbándose obligara su atención a los bordes del claro. Todos los árboles en el borde del claro habían sido divididos horizontalmente en un ángulo agudo. Ella ni siquiera había visto el ataque. XXXX la sonrisa del espíritu maldito se amplió ante su maniobra. Solo había escapado del ataque gracias a la percepción que venía con la forma de tres tomoes del Sharingan. El hilo fino y casi imperceptible se había roto más rápido de lo que esperaba, y tan cerca, la presión que parecía ejercer el espíritu maldito lo frenó. ¿Era esto simplemente pura energía maldita o era una técnica? La forma en que los árboles se derrumbaron detrás de él lo hizo aún más seguro de esquivar los hilos e indicó su agudeza. La sorpresa en el rostro de la mujer mayor cuando la envió al suelo casi rompió sus rasgos serenos con una sonrisa. El espíritu maldito sacó otro brazo y tuvo que reenfocarse para calcular y rastrear las trayectorias de los hilos. A 60 metros de distancia. 5 hilos para 5 dedos. La velocidad es igual se atribuye a la longitud obtenida por dedo. Más lento que el primer ataque debido a la distancia ya recorrida, lo que le da menos tiempo para ganar velocidad e impulso. El espíritu maldito movió su otro brazo verticalmente, enviando otra ola, un conjunto de hilos más lento pero no menos mortal que venía hacia el más rápido de lo que el ojo humano podía ver. 45 metros saltó y giró en el aire durante el primer set. Girando su cuerpo hacia un lado tan pronto como aterrizó, evadió al tercero mientras estaba en movimiento continuo, y con una flexión de energía maldita, golpeó sus pies contra la tierra, enviando tierra reforzada con energía maldita que apenas desvió el resto por centímetros. 30 metros en todo esto, nunca había dejado de correr hacia el espíritu maldito aparentemente despreocupado, ni había disminuido la velocidad ni siquiera por una fracción de segundo. Desafiando la inmensa presión que irradiaba el espíritu maldito, él corría hacia ella lo suficientemente rápido como para avanzar. 20 metros el espíritu maldito era un luchador de medio a largo alcance, por lo que todo lo que tenía que hacer era acercarse lo suficiente. Hasta ahora sólo había mostrado dos técnicas. Nada de lo cual era aplicable a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La primera era su capacidad para actuar como títeres, algo que era lo suficientemente poderoso como para funcionar incluso estando aprisionado en un sello. El segundo fueron los hilos delgados y casi invisibles que eran lo suficientemente rápidos como para cortar y cortar todo lo que atravesaban. 10 metros finalmente, entró en combate cuerpo a cuerpo cuando una extremidad afilada parecida a una araña con una pinza mortal parecida a una guadaña se deslizó por la parte posterior del kimono y apuntó a su cabeza. Rápidamente cayó de rodillas en un instante. Su impulso lo llevó a toda velocidad debajo de la extremidad de la araña. La única víctima de la extremidad fue su cabello hasta la cintura. Se deslizó junto al divertido espíritu maldito antes de golpear su palma izquierda con suficiente fuerza para detener su deslizamiento. Usando sus músculos centrales, levantó su cuerpo con una sola mano como punto de apoyo y giró en el aire para asestar un golpe devastador a su espalda desprotegida. Múltiples extremidades parecidas a arañas surgieron repentinamente de su espalda y detuvieron su patada en seco. Entonces se equivocó acerca de sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo. Ella giró el cuello hacia atrás para mirarlo mientras él se ponía de pie. Tan luchadora, me dan ganas de comerte. Ignoró el tono sensual y se acercó, lanzando un rápido combo de puñetazos y patadas que las extremidades con forma de araña maniobraron y bloquearon con éxito. Y qué hermoso cabello era ese, continuó el espíritu maldito con un sorprendente pero honesto ceño triste en su rostro. Atacó con otra extremidad de araña que le desgarró el hombro mientras apenas lo esquivaba. Sus extremidades de araña ocultas eran más rápidas que su cuerpo real, notó incluso mientras se ponía en pie. Ahora ahora, mi energía maldita se está interponiendo en tu camino. Preguntó el espíritu maldito con una amable sonrisa. Déjame ayudarte un poco. Entonces no hubo nada. Sus ojos se abrieron en shock ante la aparente imposibilidad. Había condensado su energía maldita del volcán anterior en algo que apenas podía llamarse vela. ¿Con qué diablos estaba peleando? Sintió una llamarada de energía maldita desde arriba y saltó aún más fuera de su alcance. Un latido después, dos púas cayeron como el martillo de Dios, rompiendo la barrera del sonido en un sólido estallido de fuerza antes de enterrarse en el espíritu maldito y fijarlo al suelo en forma de X hora hora hora, ¿qué estás haciendo, Chiyokun? El espíritu maldito gritó con una sonrisa mientras se giraba para mirar a la anciana, sin prestar atención a la púa que estaba incrustada hasta la mitad en ella. Su inmensa energía maldita inmediatamente amortiguó el daño del golpe y la curó en el mismo segundo. Sus ojos apenas notaron una caída en su energía maldita. Ya sabía que sería difícil asestar un golpe real, considerando lo rápido que curó su patada mejorada en la cara. Pero esto era simplemente algo más. Ni siquiera Satoru podía presumir de tanta energía maldita, incluso con los seis ojos optimizando su control. Por eso no pudieron matarlo a la primera vez. Sería casi imposible cansarlo y hacer que agotara su energía maldita. Eso te dejó con un espíritu maldito que simplemente se negó a morir. Con un fuerte tirón, se abrió paso fuera del implemento con púas y comenzó a caminar hacia la mujer mayor, hacia Aiko. Con un gruñido inusual en su rostro, sin prestar atención a las posibles consecuencias de usar su energía maldita con la segunda etapa de su Sharingan, aumentó su suministro a sus ojos, ante la intensa sensación de sus tres tomores fusionándose y reformándose en su manjequio. El espíritu maldito sintió un cambio dentro de él y comenzó a retroceder para reaccionar ante esta nueva variable. Pero nunca fue el más rápido, y con la percepción aumentada que vino con la etapa final del Sharingan, era aún más lento a su vista. Cerró lentamente el ojo izquierdo, levantó la mano derecha y la dejó curvarse, con dos dedos estirados. Se concentró en la técnica y la sintió florecer. Amater, auge. Una explosión en lo alto. Sus ojos se abrieron de golpe y la técnica se disipó antes de que pudiera terminar de formarse. Algo había golpeado la barrera y la había atravesado desde afuera. ¿Refuerzos? Fueron recibidos en el lugar de dos formas que caían. Dos espíritus malditos. Sus ojos lo iluminaron con una claridad no solicitada. Esta pelea estaba a punto de convertirse en algo más. Algo mucho más brutal de lo que esperaba. Aiko. Ignoró a Horogumo por primera vez desde que puso sus ojos escarlata en ella y corrió, deteniéndose donde la anciana Kujisaki había encontrado sus pies y se paró frente al duro caído de Nobara y Aiko. Las maldiciones golpearon el suelo con una fuerza atronadora, arrancando de raíz los pocos árboles que permanecían en pie e imprimiendo un cráter en el suelo. ¿Eh, que se atreve a entrometerse en mi caza? Horogumo gritó con el ceño fruncido por primera vez. Una mano gris se extendió entre el polvo que se había levantado en la caída, y con un movimiento perezoso, el polvo fue arrastrado y dispersado, revelando las formas de los dos espíritus malditos. El que lo dispersó fue un espíritu humanoide maldito como Horogumo. Su figura gris pálida estaba cubierta con un traje negro con una capa con manchas de color amarillo negro alrededor de sus hombros. Tenía la espalda encorvada y sostenía las manos sobre un bastón negro. Levantó su único ojo cíclico para observarlos antes de finalmente posarse en Horogumo. Sus labios se abrieron lentamente en una sonrisa de dientes negros. Y nace otro, habló, con su interés descansando únicamente en su compañero espíritu humanoide maldito. —¿Cómo te llamas, recién nacido? Preguntó en tono de abuelo. Incluso Hiki pudo ver la forma en que la ceja de Horogumo se alzó con incredulidad ante el tono condescendiente del espíritu maldito. —¿Otro grado especial? Escuchó a la anciana Kujisake gritar detrás de él, con un profundo temor en su voz. —Tienes que correr, chico. Su voz carecía del habitual tono duro con el que él la había caracterizado. Casi podía oírla suplicar cuando se le quebró la voz. —Tomen a Aiko, no varas y salgan de aquí ahora que la barrera ha caído. Él le devolvió una sola mirada y ella encontró sus ojos escarlata con un color marrón nublado por el miedo. —¿Recién nacido? Preguntó Horogumo con una sonrisa aguda mientras miraba a los dos espíritus malditos. —Ese no es un recién nacido, Jogo, gritó el segundo espíritu maldito mientras apoyaba una sola palma sobre el hombro maldito, más corto y encorvado. —Dijo que gritó, pero soltó palabras no elegibles que lograron traducir en algo elegible en su cabeza, una técnica. El segundo era mucho más grande que el primero, medía al menos seis pies. Era de color blanco oso con marcas negras rastrillando su forma. Su mano izquierda estaba escondida detrás de una tela blanca cosida, mientras que su cabeza era una placa facial con ramas como ojos. —Hora ahora, incluso si yo fuera un espíritu maldito recién nacido, ¿ha cambiado tanto el tiempo que dos insectos como tú se adentrarían casualmente en esta telaraña? Horogumo gritó con un tono insidioso entrelazando cada palabra. —¿Eh, insultarías incluso sin conocer nuestro objetivo? La maldición más corta gritó con ira. Horogumo dejó escapar un suspiro exagerado antes de encogerse de hombros de aspecto delicado. —Habla entonces, déjame saber si esta intrusión vale la pena bailar con mi hermosa pareja peliblanca. Ella le lanzó una mirada que él habría llamado seductora si no viniera de un monstruo centenario. Con una mirada más cansada hacia ella, el pequeño espíritu maldito habló. —He estado reuniendo espíritus malditos. Para cambiar las cosas en este mundo, aburrido. —Entonces, ¿harías la guerra y desencadenarías otro desfile nocturno? Horogumo intervino en tono aburrido. Ella ni siquiera le permitió terminar la frase. —No funcionó las dos primeras veces que lo hice, ¿por qué debería molestarme ahora cuando el calibre de las maldiciones y los humanos es mucho menor? —¿Por qué debería molestarme cuando podría tenerlo todo para mí? Hiki ignoró el juego y lanzó otra mirada a la anciana Kujisaki. —Si pudiera derribar uno con una inmensa pérdida de mi energía maldita. —¿Quién dirías que es el más peligroso? Sus palabras parecieron sacudirse parte del miedo que tenía, y ella le dirigió una mirada calculadora antes de responder fácilmente. —Horogumo. —Si ella quisiera, ahora estaríamos todos muertos. Pensé tanto. No podía haber una forma determinada de matar a Horogumo considerando las insondables profundidades de su energía maldita. Comparando otros dos grados especiales, sabía que no coincidían. Ni siquiera juntos. No estaba seguro de que ni siquiera Amaterasu pudiera superar su regeneración a tiempo. Contra ella, la lucha se reduciría a qué tan rápido podría regenerarse versus qué tan rápido Amaterasu puede matarla. No le gustaban las probabilidades de que vivieran lo suficiente para celebrar esa victoria. Los otros dos grados especiales eran diferentes. Podía ver el límite de su energía maldita. Incluso con sus grandes reservas, estaba seguro de que matarlos no era imposible. Matarlos después de lo que planeaba hacer era el problema. Torciendo su energía maldita en lo que quería, juntó sus dos manos con fuerza y llamó en un susurro. ¡Suscríbete al canal!